Hace miles y miles de años vinieron desde 18 años para establecer la vida en el planeta azul y sachar un man que muchos otros plantaron en Sevilla y pasado el tiempo en Paranzo y Palenque nació la gran cultura universal para el mundo. En ese principio todo el planeta solo era fuego para enfriar la tierra se trajo el agua y nació la vida en pirámides muy antiguas está escrito nuestro origen, nuestra historia y empezó de donde venimos hacia donde vamos ahí está grabado tantas vidas, grandes experiencias que nos han pasado ya no es tiempo de ignorarlo es el tiempo de las luces es momento de saber Música Vuelven los pisillos al planeta azul hay una gran fiesta suena sus tambores y oye el caracol y algo aquí muy dentro te recuerda a tu raza te recuerda tu origen lo mucho que vales tú cada amanecer cada amanecer al salir el sol hay algo de nuevo vuela el colibrí en el cielo azul y un indio en la selva sueña un mundo diferente con la gente más consciente un mundo que sepa amar para cuidar para cuidar la vida del planeta azul nunca olvides que para eso naciste tú para cuidar y para cuidar pensando pensando pagando pagando por las calles me di cuenta que te quiero no puedo estar sin ti tú eres la niña que abrió mi corazón que no pudo cerrarlo ya pues tienes otro amor decídelo yo esto no es una subasta para vender mi corazón al mejor postor y el tiempo no no está a mi favor lo importante no es nada si tú no estás si no tengo tu amor martir� latirararara latirarara latirarara de sí le lo yo esto no es una subasta Una subasta para vender mi corazón al mejor postor Y el tiempo no, no está a mi favor Lo importante no es nada si tú no estás, si no tengo tu amor La 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 Y esto para todos los chicos de banda Ya Así, así muéveme Nena Todos quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura La mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda Y verla bailar a mi me encanta Quiero bailar yo con la nena Quiero verla yo contenta Nena, baila tú conmigo Y yo te seguiré tu ritmo Quiero que tú lo demuestres Baila yo sé que tú puedes Muévete mi nena Baila como sabes Baila como sabes Enseñales el ritmo que a mí me enseñaste Baila por favor Báilate conmigo Estoy desesperado por bailar contigo Todos quieren con la nena Todos quieren con la nena Ella baila tan sensual Ella mueve la cintura, la mueve con mucha sabrosura Sabe bailar ritmo de banda, y verla bailar a mi me encanta Quiero bailar yo con la nena, quiero verla yo contenta ¡Sí! Así, así Muévete mi nena, yo quiero bailar, quiero sentir tu ritmo sensacional Báilate conmigo, los dos bailaremos, juntemos nuestros cuerpos y así brincaremos Muévete mi nena, baila como sabes, enséñales el ritmo que a mi me enseñaste Baila por favor, baila tú conmigo, estoy desesperado por bailar yo contigo Baila por favor, baila tú conmigo, estoy desesperado por bailar yo contigo No tengo una posición, un empleo que esté muy bien remunerado No, yo no soy un doctor, ni mucho menos un famoso diputado Aunque no ponga una fortuna a tus pies, tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es, y eso es, mi gran corazón Que ha depositado para ti un millón de besos En el Banco Internacional del Amor E hizo una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Ya has ganado muchos viajes a todos mis sueños Donde vamos en un flamante último modelo Pero sé que en realidad yo nada de eso tengo Y por tal de que me ames solo soy por ti Millonario de amor Aunque no ponga una fortuna a tus pies Tengo algo mucho mejor que tú no ves Y eso es, mi gran corazón Que ha depositado para ti un millón de besos En el Banco Internacional del Amor E hizo una transferencia de cien mil caricias Todo por ganar de ti una sola sonrisa Ya has ganado muchos viajes a todos mis sueños Donde vamos en un flamante último modelo Pero sé que en realidad yo nada de eso tengo Y por tal de que me ames solo soy por ti Millonario de amor 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 Cuanto te quiero, cuanto te adoro Porque tú eres mi mejor amiga Eres sincera, no hay yo que decir Porque te quiero Quiero que sepas, que entre nosotros Hay un gran cariño Y aunque te amo, y aunque tú no creas Cuanto te extraño Tú eres mi mejor amiga Tú eres mi amiga más fiel Aunque sé que no me quieres No te dejo de querer Y quiero que entiendas que te amo Y no te dejaré de amar Aunque sé que no me quieres Nunca te voy a olvidar Amiga Hacer que me quieras y que comprendas que te amo Es como regresar a la vida Y sabes por qué Porque llevas mi vida contigo Tú eres mi mejor amiga Tú eres mi mejor amiga Tú eres mi amiga más fiel Y no te dejo de querer Aunque sé que no me quieres Nunca te voy a olvidar 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 Desde aquella tarde ¿Por qué no te voy a olvidar ¿Por qué no me escuchas? Tú que me quisiste ¿Por qué no permites Calmar mi dolor? Quisiera decirme Como son mis noches Que si no lo vuelves Pronto moriré Dime qué pensé Algo en mi grave error No logro entenderlo No logro en mi grave error No logro en mi grave error ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? Tú que me quisiste ¿Por qué no permites Calmar mi dolor? Quisiera decirme ¿Por qué no me escuchas? No logro en mi grave error Si tú no vuelves Pronto moriré Te amo Cómo se aman entre sí Cómo se aman entre sí Las estrellas y la noche A nadie Antes quise como a ti A nadie Y sabes Y sabes Que te llevo Desde aquel momento Dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita Cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez No sé quitar de mí No sé quitar de mí Porque te amo Te amo Te amo Te amo Y te necesito Como las alas al gorrión Como mi canto al sonido Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Te amo Y te necesito Como la sangre El corazón Como el agua El rocío Como a la luz El amanecer Como mi canto al sonido Porque te amo Te amo Te amo Y te necesito Como a la luz El amanecer Como mi canto Al sonido Porque te amo Te amo Te amo Y te necesito Como las alas al gorrión Como mi canto al sonido Como mi canto al sonido Porque te amo Te amo Te amo Te amo Y te necesito Como la sangre El corazón Como el agua El rocío Como a la luz Es el amanecer Como tu amor Al mío Te amo Te amo Te amo Y te amo Y te amo Te amo Hola que tal, como te va, se que es tarde para llamar Pero tengo una razón para buscarte Pon la radio para escuchar la canción que van a tocar Te la quise dedicar en especial la parte que dice Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en donde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo Por estar contigo Dímelo Si me amas tanto como yo No sabía cómo decir lo que siento en el corazón Tuve miedo pero hoy yo te dedico esta canción Dime si me amas, dime si me extrañas Si hoy estás pensando en mí, en donde estés Dime si despiertas con la desesperación Con la que despierto yo Por estar contigo, por estar contigo Dímelo, dímelo si me amas tanto como yo Oh, 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 oh Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volvertela a besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volvertela a besar Esa linda y preciosa muñequita, tiene su cuerpo que en vez de delirar Todas las cosas que te sientan bonita, la gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Haré de todo para verte más bella y el mar y el cielo no te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas en tus ojitos para que brillen más Haré de todo para verte más bella y el mar y el cielo no te podría dar De tu belleza estoy enamorado, cualquier cosa no puede suceder Pero no debo quedarme tan callado y entregarte con todo mi querer Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, de algo pronto vueltela a besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, de algo pronto vueltela a besar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar ¿Me perdonas si es que desconecto el teléfono? Disculpame si no hago caso de tu recado Y si en caso mi número suena para ti he ocupado Debes que entender todo el tiempo que permanece olvidado Me perdonas si encuentras a diario la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo, ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto hay sabanas blancas y dos almohadas Y por las noches hay fuego encendido y flores en la sala Esperando tu llamada Mi teléfono estaba, comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando tu llamada Esperando tu llamada Mi teléfono ya no está Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada O sea, ponte tu llamada ¡Suscríbete! Te amo te ch pipe Quisiera entender que ya no me quieres Que tengo que olvidarte, que ya nada es igual Pero cómo te olvido, si apenas ayer dijiste Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¿No será que algo llegó a tu vida y te sientes intranquila? Y es por eso que no quieres mi amor Amor, amor, amor Pero cómo te olvido Si apenas ayer dijiste Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Pero tengo fe en mi vida Que solo es un mal momento Que ya todo pasará y será Igual, 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 igual Volverá a ser igual Música ¿Quién la fiera tan bonita con su cuerpo? Que cautiva, tiene una mirada linda Y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile Me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo Pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento Y por eso yo la quiero La quiero En medio de la pista Dios bendito como se mueve Como se mueve Vanidosa, vanidosa Esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Él me agarra un confesado, esa niña me provoca ¡Combia! Así rico ya sabes ¡Au! Misillos Misillos ¡Aaah! Y en una fiera tan bonita con su cuerpo que cautiva Tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla Que bailara así conmigo pegadito, pegadito Ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero En medio de la pista Dios bendito como se mueve, como se mueve Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Él me agarra un confesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa Cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa Él me agarra un confesado, esa niña me provoca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amidosa ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Y hoy nos vemos sin querer Ya no sé que te sorprende, esperabas verme fuerte La verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? Ha cambiado la ciudad Ella que me cuentas, ni si acaso pide cuentas No le digas la verdad, no se lo digas a ella Que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella Que se me apagó mi estrella Dile que soy el trompador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido Nos volvemos a encontrar No esperabas encontrarme Con el par de bolsas rotas Y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Cómo están esos proyectos? Y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy estufador No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa Que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella Dile que soy triunfador Y aquí vienen los juicillos ¿Y dónde están mis niñas? Ahí viene el gavilán con su sombrero a medio lao Con sus botas picudas y su cinturón pitao Ahí viene el gavilán con su sombrero a medio lao Con sus botas picudas y su cinturón pitao Llegó el gavilán con su sombrero a medio lao Con todas las pollitas anda todo alborotao Cuando baila banda todo el mundo apantallao Porque para el baile de veras que está pesao Gavilán, Gavilán, todos lo quieren ver Gavilán, Gavilán, que hasta el polvo levanta moviendo los pies Gavilán, Gavilán, todos lo quieren ver Gavilán, Gavilán, que hasta el polvo levanta moviendo los pies Y ya llegó tu gavilán, chiquita ¿Cómo dice? Llegó el gavilán con su sombrero a medio lao Con todas las pollitas anda todo alborotao Llegó el gavilán con su sombrero a medio lao Con todas las pollitas anda todo alborotao Cuando baila banda todo el mundo apantallao Porque para el baile de veras que está pesao Cuando baila banda todo el mundo apantallao Porque para el baile de veras que está pesao Gavilán, Gavilán, todos lo quieren ver Gavilán, Gavilán, que hasta el polvo levanta moviendo los pies Gavilán, Gavilán, todos lo quieren ver Gavilán, Gavilán, que hasta el polvo levanta moviendo los pies Gavilán, Gavilán, que hasta el polvo levanta moviendo los pies Gavilán, 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 que hasta el polvo levanta moviendo los pies Gavilán, Gavilán, que hasta el polvo levanta moviendo los pies Y muévelo, compadre Gavilán, 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 que hasta el polvo levanta moviendo los pies Quiero robar un poco Un poco de tu vida Para esconderla dentro de mí Quiero ser tu ladrón Quiero robarlo todo Para que seas mía Quiero vivir muy cerca de ti Estar en tu prisión Quiero robar un poco Un poco de tu vida Acariciando el viento Que corre por tu cuerpo Y hacerte mi mujer Quiero robarlo todo Para que seas mía Y detener el tiempo Guardarme en un te quiero Quiero ser tu ladrón Quiero robar un poco Un poco Un poco de tu vida Acariciando el viento Que corre por tu cuerpo Y hacerte mi mujer Quiero robarlo todo Para que seas mía Y detener el viento Y detener el tiempo Guardarme en un te quiero Quiero ser tú De a tu lado Y de tu lado Yo que por amor, hoy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero dar mi amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niegan el derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Lo que por amor, doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací La mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Una mujer que tanto adoro, porque siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Ella dice que me ama, pero que una persona adoro, que los padres no quieren nuestro Aquí no van hasta ela, ni una mujer que también la concrecio Ayer sabrón su ser cristalino, porque siempre llorando tanto adoro Y ahora si me queramos hasta mi lado La mujer que tengas un álbum con la que à mesure No obstruido triste, será que yo DJ diga que no una vez Ella dice queっち Yeah, llegue favorite Ayer sabrón sufrir Pachuco, bailarín, baila mambo Pachuco, baila mambo Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Aquí todo mundo baila mambo Todo mundo baila mambo Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, baila mambo Pachuco, bailarín, mambo Y todos los juicillos bailan mambo Y los juicillos bailan mambo Pachuco, bailarín, bailarín, marca el paso No tiene sentido la vida si tú no conoces Lo que es el amor De nada te sirve que seas muy bonita No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul como un cuento de hadas Con la que un beso te hará despertar Un príncipe azul que te hará despertar Un príncipe azul que te diga te amo Te quiero, te adoro, que te haga soñar Déjame, quiero ser, sí, quiero ser Tu príncipe azul A nadie le das tu cariño, linda princesita Más debes saber Más debes saber De nada te sirve tener un castillo No tienes tu príncipe azul No tienes tu príncipe azul Un príncipe azul como un cuento de hadas Con la que un beso te hará despertar Un príncipe azul que te diga te amo Te quiero, te adoro, que te haga soñar Déjame, quiero ser, sí, quiero ser Tu príncipe azul Déjame, quiero ser, sí, quiero ser Tu príncipe azul Tu príncipe azul Tu príncipe azul Tu príncipe azul Verte esta noche como quisiera Verme en tus ojos color de miel La noche es fría y estoy tan triste Mas todo mundo afuera sonríe Las campanas tintinean Vaya alegría en la ciudad Y mi corazón te espera Por si quieres regresar Porque te fuiste de mi Si yo todo te daba Todo cuanto tuve te di Para ti lo guardaba Te di mi vida Te di mi alma Mi corazón Quisiera verte una vez más Quiero escuchar tu voz Besar tu boca y así Sentirte cerca de mi Tocar tu cara Oír tu risa Tan solo una vez más Porque te fuiste de mi Si yo todo te daba Si yo todo te daba Todo cuanto tuve te di Para ti lo guardaba Te di mi vida Te di mi alma Y mi corazón Y mi corazón Quisiera verte una vez más Quiero escuchar tu voz Besar tu boca y así Sentirte cerca de mi Tocar tu cara Oír tu risa Tan solo una vez más Música 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 Ya me voy Ya me voy A mi tierra natal A tratar De olvidar Esta pena De amor Es tan grande El dolor Que yo siento Por ti Sin saber Como hacer Y olvidarme De ti Buscaré Un amorcito Que me quiera Un poquito Que comprenda En la vida Que el amor Es muy bonito Buscaré Un amorcito Que me quiera Un poquito Que comprenda En la vida Que el amor Es muy bonito Y eso Y báilale con Pablito Con ganas Luis y yo Su 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 La cadera La cadera La cadera Arriba 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 Ya me voy Ya me voy A mi tierra natal A tratar De olvidar Esta pena De amor Que es tan grande El dolor Que yo siento Por ti Sin saber Cómo hacer Y olvidarme De ti Buscaré Un amorcito Que me quiera Un poquito Que comprenda En la vida Que el amor Es muy bonito Ay Buscaré Un amorcito Que me quiera Un poquito Que comprenda En la vida Que el amor Es muy bonito Hay buscaré Un amorcito Que me quiera Un poquito Que comprenda En la vida Que el amor Es muy bonito Ay Chiquita 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 Yo soy el culpable De que tu vida se marchitará Yo tengo la culpa De que por mi causa Ya no haya flores En tu jardín Pero si tú Si tú me perdonas Y olvidas el pasado Yo te prometo Cuidar de ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Sembraré nuevas rosas Para ti Para ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Sembraré nuevas rosas Para ti Para ti Chiquitita Chiquitita El pasado El pasado Yo te prometo El pasado Cuidar de ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Volveré yo contigo Sembraré nuevas rosas Sembraré nuevas rosas Para ti Para ti Si tú lo quieres Volveré yo contigo Yo sembraré nuevas rosas Sembraré nuevas rosas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acuérdate de mí, cuando te encuentres sola, y sientas frío en el alma, y te falte la calma. Ojo, acuérdate de mí, cuando pongas a volar, tus pensamientos por la noche, buscando felicidad. Ojo, acuérdate de mí, cuando sientas el dolor a tos, del desamor, y tu frente no brille más. Ojo, acuérdate de mí, cuando escuches esta canción, que pregunte por ti, de tu soledad. Ojo, acuérdate de mí, cuando te encuentres por la calle, Ojos, que te miren con ternura, iluminando tu corazón. Ojo, acuérdate de mí, cuando te encuentres lejos, y bajo un árbol, recuerdes, donde estuvimos tu dicho. Ojo, acuérdate de mí, cuando sientas el dolor a tos, del desamor, y tu frente no brille más. Ojo, acuérdate de mí, cuando escuches esta canción, que pregunte por ti, de tu soledad. Ojo, acuérdate de mí, cuando sientas el dolor a tos, del desamor, y tu frente no brille más. Ojo, acuérdate de mí, cuando sientas el dolor a tos, del desamor, y tu frente no brille más. ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu culpa, mil heridas Pero la culpa es mía, por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba a su vida A que tú me engañarías Yo no creía, me molesté Y hasta perdí un amigo por haberte defendido Ayaya y me equivoqué Yo no bebía, pero el tequila Me dijo que tus besos los podía borrar a tragos Metido en una cantina Y aún tengo heridas, heridas tuyas Porque cada canción me te recuerdo Así te juro que no miento, que no miento, que no miento No te olvido todavía Mil heridas, mil heridas Mil botellas me he tomado por tu maldito recuerdo Mil cantinas, mil cantinas Mil cantinas donde he querido olvidarte No te olvido, no te olvido, no te olvido todavía Mil heridas, mil heridas Mil espinas me has clavado y he sangrado Por tu culpa, que ironía ¿Quién diría? Que después de haberte amado Y de haberte dado todo, todo, todo Tanto me lastimarías Por tu culpa, mil heridas No, no, no Para todas las carolas, que están bien hermosas Carola me tiene pena, carola me tiene pena carola Porque la vi y la descubrí, porque la vi y la descubrí Que se bañaba en la quebrada, me tiene pena carola Porque va en el paraíso carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, no te dé pena Carola, no te dé pena carola ¡Cumbia! ¡Ey! 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 Y con ustedes, los grandes jefes de la música ¡Juicillos! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena carola Porque la vi y la descubrí, porque la vi y la descubrí Que se bañaba en la quebrada, me tiene pena carola Porque va en el paraíso carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, no te dé pena Carola, no te dé pena carola Carola, no te dé pena carola Hay una muchachita tan bonita que viene a visitar a mi vecina Me gustan sus ojitos soñadores que cortan de tajada los mirones Te hablo cuando pasa por la esquina, me gustó pero ella no se anima Pues ella va rompiendo corazones, seguro de sus mil admiradores Tímida, tímida, por favor hazme caso Que no ves, que no ves, estoy enamorado Tímida, tímida, anda no seas malita Que no ves, que no ves, que se me va la vida Tímida, tímida, que me estará pasando Que no ves, que no ves, estoy agonizando Tímida, tímida, me gustas completita Que no ves, que no ves, mi corazón se agita Me gusta cuando ella se intimida, pues se le ponen rojas las mejillas Y siempre cuando le hablo de amores, al rostro se le suben los colores Le hablo cuando pasa por la esquina, me gustó pero ella no se anima Pues ella va rompiendo corazones, seguro de sus mil admiradores Tímida, tímida, por favor hazme caso Que no ves, que no ves, que no ves, estoy enamorado Tímida, tímida, anda no seas malita Que no ves, que no ves, que se me va la vida Tímida, tímida, que me estará pasando Que no ves, que no ves, estoy agonizando Tímida, tímida, me gustas completita Que no ves, que no ves, mi corazón se agita Tímida, tímida, por favor hazme caso Que no ves, que no ves, estoy enamorado Tímida, tímida, anda no seas malita Que no ves, que no ves, que se me va la vida Tímida, tímida, que me estará pasando Que no ves, que no ves, estoy agonizando Tímida, tímida, me gustas completita Que no ves, que no ves, mi corazón se agita Tímida, 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 t Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Ponde en tu parte para ver qué pasará Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Ponde en tu parte para ver qué pasará Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar con juegos? Y lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que piensen los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Ponde en tu parte para ver qué pasará Ya no me mires así Y vieron qué sentido tiene mi vida sin ti ¿Para qué vivir? ¿Para qué llorar? Ella me dejó su amor Ella me dejó su amor Yo nunca la supe entender Ahora que se fue de mi lado Comprendí que la amo Ella intentó olvidar Ella intentó olvidar El amor que nunca encontró Al sentir que no la quería Se fue, me dejó ¿Para qué llorar? Para qué llorar Nada va a cambiar Con su amor jugué Y ese fue mi error ¿Para qué vivir? Ella no está aquí Mi amor se fue En un mar de dolor ¿Para qué llorar? Nada va a cambiar Nada va a cambiar Con su amor jugué Y ese fue mi error ¿Para qué vivir? Ella no está aquí Ella no está aquí Mi amor se fue En un mar de dolor En un mar de dolor Hoy entendí Que no soy nada Que no soy nada De lo que aceptas ¿Qué piensas? Tú, abre los ojos Por favor Estoy llorar Estoy llorando Estoy llorando Y el dolor Aumenta día Con ella Con ella A veces llorando Y no sé Y no sé qué hacer Un recuerdo Me ha sido Ha sido Muy cruel Pero yo sé Pero yo sé Que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu ejercicio Tu ejercicio Ahora me voy No estoy seguro Si este amor Se borrará tan fácil De mi mente Quiero dormir Para calmar este dolor Y olvidarme de este amor Ya estoy demente Ya estoy demente Y a veces lloro Y no sé qué hacer No recuerdo Me iré Ha sido Muy cruel Pero yo sé Que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu indecisión A veces lloro Y no sé qué hacer Tu recuerdo Me llené Y no sé qué hacer Me llené Con el fin Y no sé Nadie, nadie te espera como te espera mi corazón Niña dame tu mano que en mi verano te haré canción Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta dos Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu piel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu piel amante, déjame ser Nadie sueña contigo con el motivo de mi pasión Niña Dios es testigo que te lo dice mi corazón Melodía para dos, con tu voz y mi voz Vamos uniendo un canto que se oiga tanto y llegue hasta dos Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser tu amante, tu piel amante, déjame ser Déjame ser tu amante, tu piel amante, déjame ser Alza el cáliz de miel, con tu piel y mi piel Déjame ser Música Dices que me quieres y parece que no Y no ocultas nada tu intranquilidad Siempre he sido pobre y no me avergüenzo ¿Qué está pasando con nuestro amor? Tengo un corazón que solo es para ti Que espero toda la vida que llegarás tú Amame y te pido como yo te quiero Estar siempre contigo es lo que más anhelo ¿Acaso será que mi pobreza se te sube a la cabeza Y no te deja ser feliz? ¿Cómo voy a sobresalir así? Yo quiero una mujer que esté conmigo Que en verdad ese sea mi gran motivo Para poder vivir mejor En las buenas y las malas Así también es lo peor Música Música Dices que me quieres y parece que no Y no ocultas nada tu intranquilidad Siempre he sido pobre y no me avergüenzo ¿Qué está pasando con nuestro amor? Tengo un corazón que solo es para ti Que espero toda la vida que llegarás tú Amame y te pido como yo te quiero Estar siempre contigo es lo que más anhelo Música ¿Acaso será que mi pobreza se te sube a la cabeza Y no te deja ser feliz? ¿Cómo voy a sobresalir así? Música Yo quiero una mujer que esté conmigo Que en verdad ese sea mi gran motivo Para poder vivir mejor En las buenas y en las malas Y también es lo peor Música Baila el ritmo a sol Baila el ritmo a sol Si tú lo quieres yo te enseño el paso Baila el ritmo a sol Baila el ritmo a sol Se baila suelto y que te den papacho Música Como una polca Como quebrada Como tú quieras pero con ritmo a sol De caballito O gallinazo Como tú quieras Pero con ritmo a sol Música Baila el ritmo a sol Baila el ritmo a sol Si ya no puedes Ve a sentarte un rato Baila el ritmo a sol Baila el ritmo a sol Con el ritmo a sol Tú le das buen paso Como una polca Como quebrada Como tú quieras pero con ritmo a sol De caballito O gallinazo Como tú quieras pero con ritmo a sol Baila el 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 ritmo a sol ¿Qué hago sin ti ahora que estoy solo? ¿Qué hago sin ti? Me falta de todo Me espanta la soledad Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me falta el aire Se acaba mi mundo Yo soy un desastre Si tú ya no estás Me vuelvo junto a nadie Pues solo contigo Yo me sentía grande Y sin ti No soy nada Chiquitita Me espanta la soledad Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me falta el aire Se acaba mi mundo Yo soy un desastre Si tú ya no estás Me vuelvo junto a nadie Pues solo contigo Yo me sentía grande Pues solo contigo Yo me sentía grande Si tú ya no estás Escuchen los enamorados Las mujeres son preciosas, pero no todas por dentro serán Si tú estás enamorado, ten cuidado que puedes llorar Puedes ser feliz, si has encontrado tu gran amor Y si esto es así, tu corazón va a sentir a volar Pero si te apasionas, puedes sentir un desamor Y es mejor nunca confiarse, que este mundo te obliga ya A defenderte de todos, pues no de todos, tú puedes confiar Las mujeres son preciosas, pero no todas por dentro serán Si tú estás enamorado, ten cuidado que puedes llorar Puedes ser feliz, si has encontrado tu gran amor Y si esto es así, tu corazón va a sentir a dolor Pero si te apasionas, puedes sentir un desamor Y es mejor nunca confiarse, que este mundo te obliga ya A defenderte de todos, pues no de todos, tú puedes confiar Respiración Y es mejor nunca confiar Y es mejor nunca confiar Y es mejor nunca confiar Cuando te apasionas enريos Y es mejor nunca confiar Solo tenía dieciséis, pero el tiempo pasó Y aquel día llegó de que se enamorara De aquel, su primer gran amor, su primera ilusión Cuanto lo amaba Ella, amor sin condición, porque su corazón pertenecía Aquel, el que nunca la amó, el que siempre jugó Pues le mentía Que tarde se encuentra la niña llorando su pena Y pensar que el que nunca la quiso no vale la pena Tendrás que olvidar, ya dejarlo de amar Y volver a empezar, pues no vale la pena Pobrecita, niña triste No te quiero ver llorar Pobrecita, niña mía Pobrecita, niña mía Solo tienes que esperar Pobrecita, niña triste No te quiero ver llorar Pobrecita, niña mía Yo sé bien que algún día Otro amor ha de llegar Ella, amor sin condición Porque su corazón, porque su corazón pertenecía Aquel, el que nunca la amó El que siempre jugó Pues le mentía Que triste se encuentra la niña llorando su pena Y pensar que el que nunca la quiso no vale la pena Tendrás que olvidar, ya dejarlo de amar Y volver a empezar, pues no vale la pena Pobrecita, niña triste No te quiero ver llorar Pobrecita, niña mía Pobrecita, niña mía Solo tienes que esperar Pobrecita, niña triste No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Pobrecita, niña mía Yo sé bien que algún día Otro amor ha de llegar Pobrecita, niña triste ¿Cómo es posible que te quiera Con tanta pasión ¿Cómo es posible que soporte Tanta humillación Que me sienta feliz Con mi gajas de amor Que me sienta feliz Con tan solo una sonrisa O un roce de tus dedos O un beso de lejos O escuchar tu vocecita Amor secador Que nubla mi mente Amor tan inmenso Que todo lo mueve Amor tan injusto Sin razón Amor temeroso Tan intenso Que basta Solo una caricia Para seguir una ilusión Ahora pues Chiquita Que me sienta feliz Con mi gajas de amor Que me sienta feliz Con tan solo una sonrisa Con tan solo una sonrisa O un roce de tus dedos O un beso de lejos O escuchar tu vocecita Amor secador Amor secador Que nubla mi mente Amor tan inmenso Que todo lo mueve Amor tan injusto Sin razón Amor temeroso Tan intenso Que basta Solo una caricia Para seguir una ilusión Amor secador Amor secador Amor secador Que nubla mi mente Amor secador Que todo lo mueve Amor secador Que nubla mi mente Amor secador Amor secador Que todo lo mueve Hace un año Pinté un corazón Dos meses lo han borrado Hoy te extraño Casi pierdo la razón Pero bien ilusionado Ya un año más sin ti No puedo más Si no estás junto a mí Voy a morir En enero, febrero y marzo Voy llorando, sufriendo el fracaso Arrastrando dolor y desmayo Que me llevan de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Encerraron mi nombre en diciembre Y yo Un año más sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya un año y yo sin ti No puedo más Si no estás junto a mí Voy a morir En enero, febrero y marzo Voy llorando, sufriendo el fracaso Arrastrando dolor y desmayo Que me llevan de abril hasta mayo Que me llevan de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Enterraron mi nombre en diciembre Y yo Un año más sin ti Oh, 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 oh En enero, febrero y marzo Voy llorando, sufriendo el fracaso Arrastrando dolor y desmayo Que me llevan de abril hasta mayo Pero junio, julio y agosto Desbordaron el mar en mi rostro Y septiembre, octubre y noviembre Enterraron mi nombre en diciembre Y yo Un año más sin ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y tú Y subto Se acerca el año 2000, no hay de qué preocupar Se acerca el año 2000, la vida va a continuar Algunos con sus miedos nos quieren asustar Otros con sus rollos nos quieren atapar Algunos con sus miedos nos quieren asustar Otros con sus rollos nos quieren atrapar Al ritmo de esa cumbia todos vamos a quitar Las cosas que nos quieran engañar y explotar Se acerca el año 2000, no hay de qué preocupar La vida va a continuar Se acerca el año 2000, no hay de qué preocupar Se acerca el año 2000, la vida va a continuar Algunos con sus miedos nos quieren asustar Yee, 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 yee ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Nunca había mirado a un ángel como tú Con la piel morena y con bikini azul Con esa sonrisa como de coral Y tu cuerpo hermoso que hace suspirar Han venido a la playa, se han venido a bañar Han venido de nuevo a gozar del mar y de la arena Dime qué le pasa a tu corazón He estado mirando y me pareció Que estaba sufriendo por un amor Trata de dejarlo, es lo mejor Él te olvidó, no vale la pena Él te olvidó, no vale la pena Adiós amor, te vengo a despedir Hoy que te vas, adiós amor Yo sé que nunca más regresarás Te vas con Él Llevándote mi vida Con gran dolor Aquí me dejarás Tu imagen Ya no podré separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Y acuérdate de mí Qué difícil será vivir sin ti Pero en mi corazón vivirás por siempre No importa la distancia o el tiempo Tú siempre serás en mí Y cuando ya el ocaso del atardecer llegue Ay mi amor Te encontrarás Tu imagen Ya no podré separar de mi mente No sé si viviré Sin tenerte presente Adiós mi vida Aunque no vuelva a verte Que seas feliz Y acuérdate de mí Altyazol Gracias. 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 Gracias.